señores la otra noticia de nancy ya nancy le voy a mostrar ahora una fotografía cómo se va a ver nancy con su nueva dentadura eso es una muestra los dientes no están hechos eso es una cera ya esa es la muestra mírenla y señores ya nancy con los dientes ya ustedes saben el viernes es su última cita según me dijo el doctor nancy está contenta tu viejita ahora vale la pena vale la que no te mesa tanto visitas que la gente que por tu quiere tener estudiante verdad ya tú lo va a tener en el medio de los medios y te cerraba bien la boca eso es mejor para ti porque tú vas tú vas a comer de todo ahora como hagamos de gente será ya vamos pero no macho estaba diciendo que ella está hablando de yo no no ella ella no habló contiene de ti en el barrio entero por ella no hablaba usted viene barrio entero en balaica y sabe que la gente que deje de mesete al equipo que le dio la golpea bueno si encendiese el celular tuyo ahora y ya comenzaron la llamada entra tú eres una mujer que te ven una gente que viene que te ven una gente que viene que te ven una gente que viene solo vamos a recibir 150 mensajes aló pero mira tú tienes alíopo de perfil viejita porque tú tienes alíopo de perfil viejita porque tú lo tienes no se puede creer en nadie ya dios mío ya yo no lo tengo que creer tampoco ay 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 aló aló dime qué 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 si te sale un hombre así de noche si te sale de noche si te sale un chile, ayúdame, ven a protegerme señores pero miren a Freddy, así se va a ver Freddy unos días él le está dando a los hierros y así se va a ver moreno porque se lo come viejita, ella tiene una novia blanca en Nueva York yo tengo una novia blanca, digo una no varias, Nancy tiene varias novias tú no crees en Freddy, Nancy, tú crees en mí, sí o no que no te mesa tanto, que a la gente no le gusta, que tú la pones tonta a la gente, viejita la gente dice que no me diga bien porque tú sabes que eso de cariño, mi amor, mira que te queda bien ay, ni se va a matar a ti, ay, ni se va a matar a yo porque, porque, yo no estoy haciendo nada, yo no estoy haciendo nada más pero Roberto, ahí sí Nancy está bonita sabes, no es verdad, miren señores, dile la verdad Nancy, esa foto está bonita tuya, vamos a mostrar, no la voy a mostrar entera pero miren qué belleza, Dios mío miren a Nancy, señores búscame la otra foto para que la gente vea tú vas a ver donde Nancy está más sexy, búscala sexy, yo te voy así, sexy para que la gente vea el nuevo flow de Nancy no, viejita, para que la gente te vea antes y después porque vamos a un reencuentro como tú eras antes y después sí búscame otra búscame la de caballo Nancy con el caballo mira lo que hicieron de que tú y yo, mira, Roberto se casó con Nancy mira, mira tú estás loca mira Nancy, ¿cuándo fue? Roberto, que apropiame en el camino que la gente esté hablando miren, señores no te da a Nancy te va a matar mira, si ya ni ve esa foto te lo digo yo no sé de eso a mí me va a sacar esto a mí me va a sacar esto eso fue encondido ¿qué hicimos eso, viejita? no sé de eso ¿cómo que no? tú la frontera tuya no sé me va a llegar ¿quién es ese? ¿quiénes son esos? no, yo no sé la foto que tenía conmigo Nancy, por esa foto tú la hiciste tú le pagaste un fotógrafo que no tomaran el capítulo tú siempre tienes dinero porque tú dices que las famosas no pueden estar sin dinero sí mira, Roberto uno tiene un problema contigo me voy a buscarme menudo ahorita que voy a salir de aquí oiga, como ya también te empeto y damele a todos menudo que te lo deis porque tú quieres menudo para qué menudo para mí no te voy a venir a la sobrina a darle ¿cuándo le vas a dar? ¿cuándo le vas a dar a la sobrina? yo le doy 10 pesos con 5 ¿cuándo? 10 con 5 que son 15 yo le doy porque y a la iglesia ¿cuándo tú llevas? ¿cómo? pero bueno yo tengo que es para yo saber lo que te voy a dar viejita yo le doy ay, yo le echo ay, que la ofrenda ¿cuándo tú le echas? ay, no, la ves tú no me castigas ay, ni ven a ver la foto que Nancy hizo conmigo y esto cabe un coque ay, y ahí entra y abre la puerta como que hay dueño de casa mi amor no, no oye no, no estamos aquí calla no, no, no no, no, no no, no, no no le hagas caso Antonio, haz que tú bien si Nancy no quiere saber de ti voy a saludar mi amor no, a mí ¿cómo es mi amor? no, no, no no, no, no yo me llamo el tuyo ¿y de quién entonces? yo me llamo el tuyo para que tú quieras saber yo me llamo el tuyo de marzo de marzo señores, bueno esta visita fue inesperada Nancy no estaba esperando a Antonio Antonio se apareció aquí en la casa yo me llamo el tuyo oye Nancy que ahí te dice toma los pobres este corazón es tuyo no el mío es tuyo mi primera mujer oye la mujer que tú tienes no me vaya a ver que vaya a ir mi amor porque tú estás bien no, tú estás bonita mentira Nancy si él dice que tú estás bonita tú estás bonita verdad si tú estás plástica oye no tú estás mentira tú estás bonita tú estás mentira deja que yo deja que usted vean la foto de Nancy con los dientes es viejito ahí se verá que yo le voy a llorar con los dientes ay que me corta a mí que tú llores ay que te voy a caer y tú lo mandas de sentar Nancy tú lejita siéntate no no, quédate 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 venga te va a caer viejita mira, mira, mira mami vea que tú no me quieres como emula la carreta como que tú la quieres como emula la carreta como emula la carreta y yo te quiero con el corazón oye y es que yo me te quiero tú mismo pero yo te voy muchas cosechas hombre, ayer tú aquí ve lo que te más oye como Nancy lo que tú sabes de donde tú metiste la pasta que le negaste un café a Nancy por el café por el café ahí moriste con flores para nada dile, viejita ese era tu café que ese era agua el peor agua así el agua el peor ¿verdad? peor era porque no había Nancy no, es que yo no te creo nada yo no te creo no te creo y a Nancy fue con su dinero Nancy nos pide no, yo sé que nos pide cinco pesos ¿cuándo tú llevaste? cinco cinco cuando eso era cinco pesos oye, cuando eso costaba cinco pesos y ahora Nancy ¿quién pedió? eh yo voy a ver cuando Nancy tenga el viernes ya va a tener su diente porque cuando ella estaba en mala antes yo le hacía caso ella hace caso yo quiero saber que no le dé la foto porque vamos a tener la batalla que no le dé fotos enseñarle la foto de nancy no no para que la vea en bikini en bikini no yo no lo tuve nancy no pero tú también hay santísimo no pero es de nancy no es de nancy es de nancy es de nancy en breve usted va a ver a nancy con los dientes que se le hizo una muestra a mi no te me acerques a mi no te me acerques a mi no te me acerques así mismo viejita cantas a la viejita no busques palo viejita que haga lo que no que haga lo que quiere contigo pero yo le doy algo aún le crezco algo pero me doy el gusto me doy el gusto que te sacan de allí no te voy a defender no te voy a defender es que no te voy a defender es el malo tuyo para que ella defiende a ti me defiende a mi ah que para yo defenderse a ti la defiendo a él como te quedo como te quedo el ojo de él así mismo viejita fuerte vieja firme siempre tú vas y te vas a repetir yo te mando a sacar aunque estás regalando un reflejo algo pero me doy el gusto para que tu veas quién es nancy quién es quién y quién quién es verdadera nancy quién es la verdadera nancy no vete si puede ir a la hora que sea con la puerta abierta como yo voy a comprar ese decíamos quién y con el mundo la cañita oye viejita ella me ahoga que se te me da ahí que se te me da ahí 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 ¿Qué te quieres que yo haga? Eso es lo para mamá mío. Coge conmigo, pero ni muerto. Dile, dile, tú puedes nacer de nuevo y no hay nada para ti. No, ahí se seca. Se seca. Yo me fui a la gente viendo más gente, tú estás loca y pensé, va allí y los mando a secar. ¿Después que llegó macho? No, va allí y te mando a secar. Pero tú vas a ver, así, así te mando a secar con un hombre para allá que yo vivo. Que tú vives, que tú, ay, lo dijiste más. Que vives con un hombre que vive para allá, que lo mando a secar. Te lo saco en la casa. ¿Cómo? ¿Por qué ya dijo? No, que yo lo mando a secar los hombres que viven para allá. Yo le doy algo. Pero si tú no me quieres, no. Cómeme una de las carretas. No importa. No, a mí no. Dale el último abrazo. Dale el último abrazo. ¿Qué no? Es el último abrazo. ¿Qué no? ¿Qué no? No, que me importa a mí que tú no me hagas. Ay. No quiero a los demás. No te irritas ni te... Cuando yo vivía, tú me hiciste. Cuando yo vivía. No, tú lo dijiste. Cuando yo vivía. No, tú vives todavía, viejita. No. Cuando tú vivías. Cállate. ¿No es así que se dice, viejita? Quítate ya ahí, hermano, ya que está pasando. Quítate ya ahí. No. Que yo no tengo que ver que tú mueves. Para que ahí salga, para que ahí se vaya. Compra. No, no. No, no, esto no importa a mí. No, no, no. No, no, no. ¿Qué quieres que sea? ¿Qué quieres que sea? ¿Quiere que sea? ¡Chállate! Ay. A ver, que no me quiere. Ahí viene María a buscarlo. Ahí viene María. Roberto, ¿sabes lo que dijo Adoni? ¿Qué? Mira lo que dijo. ¡Dime, dime! ¿Qué dice Adoni? Roberto, dile a Antonio que yo soy la seguridad de Nancy. Que voy allá cuando Nancy tenga su casa para sacarla. Oye, que Adoni la va a sacar a él. Que le habían dicho a Adoni, dime. Adoni, tú conoces la madre. En la foto yo le dije que la voy a mostrar de Nancy, ahí está, así es que más o menos ella va a quedar, o sea, esos no son los dientes en sí, sino esos son dientes en cera, luego ya el viernes, Dios mediante, ella va a tener los demás, como van. Que llame mañana, Carmen González. Ya no.